Magali TV, la firme, llega gracias a... Nuevo Galaxy S23 Series de Samsung Vive como en Club de Lujo, en Condominio Montemar de Centenario Super Can, Super Nutritivo, Super Delicioso Doña Agusta, ahora con más sustancia y más sabor a gallina Misquísimo 7 Semillas, la nueva bebida completa en polvo Atención jugadorazos, el chismefono de Magali TV crece 99442-1210 y también 91442-1210 Manda tus fotos, videos y chismes de Chollywood como un buen chacal Al chismefono de Magali TV, la firme Hoy en Magali TV, la firme, escándalo Con lágrimas en los ojos, Tori Torbegoso hace gravísima denuncia En contra del padre de su hijo, Pablo Donalde Yo creo que me ganeo un enemigo de gratis ¿Él te golpeaba? Sí ¿De que estás embarazada? Además, muestra indignantes videos de sus discusiones con el empresario Déjate, te voy a denunciar, deja de disfrutarme y tratarme de p*** Te colaste en mi sueño, sin pedirme permiso Me encantaste los plavos, me enamoraste sin permiso No queríamos hacer, yo no quería el compromiso Pero tú me besaste y el corazón me hiciste un hechizo Hola, buenas noches Ya sé, ya sé que están esperando hace minutos el programa No depende de mí, yo siempre he dicho Donde manda capitán no manda marinero Y yo soy a la última chancleta de este canal Así que no me reclamen a mí Yo sé, a través de mis redes sociales Me reclaman Magali, mira la hora que es A mí no me reclamen ¿Qué cosa pasó ahí? ¿Quién se está desmoronando? ¿Cómo dices? ¿Ah? Ah, el aro de luz se cayó Bótame el aro de luz, ya Ya me lo desmoronó, miren Este influencer aficionado que tenemos acá Bueno, en fin Esas cosas suelen pasar Este es su programa en vivo Pero lo que tenemos hoy es la denuncia Después de mucho tiempo Dorita Orbegoso ha decidido abrir su corazón Hablar de todo lo que está pasando actualmente Desde que se separó Y desde antes de separarse De quien fuera durante seis años La pareja con la que vivió Con la que convivió Y el padre de su pequeño hijo Ella además tiene una serie de denuncias Que le ha puesto Ella va a estar en vivo conectada con nosotros He estado leyendo todas las denuncias Hay denuncias ya Por alimentos Además porque dice que él Dice que solamente Es un empresario Que según ella dice Tiene clubes nocturnos Discotecas Tiene varios tipos de negocios Pero que solamente le está pasando 700 soles Porque dice que él tiene Otros tres hijos A los que mantener Y que solo gana 4 mil 700 soles Sin embargo Vemos que maneja Una camioneta Maserati Que en el mercado Todos sabemos Que no baja De 125 mil dólares Y esas no las dan En canje Así que Acá tengo todas las denuncias Ella le ha puesto Además denuncias Por violencia Contra la mujer Y los integrantes Del grupo familiar Ella cuenta Que incluso embarazada Este hombre Le fue infiel Que embarazada Este hombre La golpeó No solo Emocionalmente Sino también Físicamente Dorita Orbegoso Cuenta hoy El drama Que vive Desde hace Mucho tiempo Y que por miedo Dice ella Ha callado Así que está pidiendo Las garantías Necesarias Ahora que ha decidido Por fin Salir Dar la cara Y defender Su postura Y sobre todo Porque tiene miedo Que su expareja Le quite La tenencia De su pequeño hijo Vamos a escuchar Ahora unos audios Que les digo Por favor Lo vayan a tomar Con calma Son audios Muy fuertes Son audios Violentos Insultantes Y que pintan De cuerpo entero A la persona Que estamos viendo En pantalla Pero ahora Empecemos mejor Con algo Que es más romántico El príncipe de Gamarra Alexander Blas Se casa Este sábado Y nosotros Chismosos Como somos ¿Cómo se va a casar El príncipe de Gamarra? ¿Cómo se casa Un hombre tan exitoso? ¿A quién contrata? Por supuesto Nos han dado Algunos detalles Nos han mostrado En vivo Su sortija Valorizada En 20 mil dólares Y por supuesto Hemos estado En el lugar Donde será Este sábado El matrimonio Dice El encargado Que es uno De los más renombrados Wedding planner Del medio Arturo de Noriega Que no ha habido Una boda De ese estilo Acá en Perú Hasta el momento Solo Él las ha visto Así En Dubái Así de templados Lucen el príncipe De Gamarra Alexander Blas Y su musa Solo dos días De su boda Una que promete Será hoy Entre amigos Sí En verdad Lo estamos haciendo Con mucho amor Que eso es lo importante Y estamos haciendo algo Que nos gusta a nosotros O sea No lo hacemos Para el resto Lo hacemos Para nosotros Lo que a nosotros Nos gusta Y en verdad Le estamos poniendo Mucho amor Que es lo más importante Decidí también Decirle que sí Obviamente Es porque En él he encontrado A la persona ideal Para que sea Mi familia Para que sea El papá de mi Yo empecé Por la admiración Que tengo Porque es una persona Una mujer completa Puedo decir Que me estoy casando Con una de las mejores Marqueteras del país También aparte de eso Trabaja En una labor muy bonita Que es ayudar a otros Tanto Alex Para mí Es un soporte Él me motiva A seguir estudiando Me motiva Que yo siga Luchando por mis sueños Nosotros realmente Somos un equipo O sea No media naranja Ni nada Somos un complemento A mí me gusta mucho La tecnología Me gusta mucho Lo visual Me gusta el sonido O digitalizar Todas las cosas Que queremos hacer O recrear De repente cosas Es un reto Va a ser bien Novedoso Y bonito Una boda Que dicen Solo se ha visto En Dubai En Abu Dhabi O sea En el Medio Oriente Todo para que ese día Sea el mejor De sus vidas Estamos usando Unas combinaciones De troncos Con orquídeas De colores Y yo la verdad Que siempre No me gusta Como cuando De tu casa Miras El lugar Donde Te vas A Casar Pero que usarán Los novios Para el gran día Bueno Pamela Se colocaría Dos vestidos Hechos por el diseñador Peruano Ricardo Dávila En verdad Yo ya tenía Mi diseño Pensado Hace tiempo Me lo ha hecho Alguien que Que me conoce Desde hace muchos años Y me tiene mucho cariño La tela La trajeron De pro novias Que son telas Ecoamigables Es un diseño Distinto Pero Super bonito Mientras que El príncipe De gamarra Trajo las telas Desde Italia Para lucir Contra elegante Además Contarán Con artistas Invitados Obviamente Un grupo De cumbia Tiene que estar En el evento ¿Será que El grupo 5 Cante en su boda? Pues Todo podría pasar ¿Van a ser Artistas internacionales Entonces? Si no Pero nosotros Si apoyamos Mucho Lo que es talento Nacional Porque Alex Hace música Aquí Quería ser algo Una cumbia distinta Algo más romántico No hay duda Que Alexander Blas Y Pamela Marrache Están recontra felices Esperando que llegue El día En que unan Sus vidas Y a nosotros Solo nos queda Aplaudir Y alistar El chachá Porque este matri No nos lo perdemos Bueno Pamela Marrache La novia Es una mujer Muy inteligente Ha estudiado Administración Ella Tiene además Negocios internacionales Perdón Y tiene tres maestrías Y ella preside Es directora Y ve el marketing De una ONG La ONG Perú Chance Ya Que hace muchísima Obra social Ellos se casan Este sábado Así que Nosotros No podremos Meter a nuestras cámaras Tendremos que estar Por los cerros De por aquí Para ver Qué es lo que pasa Pero dicen Que será Realmente Sorprendente Lo que se ha usado En tecnología Para esta boda Pero bueno Ahora Después de ellos Que recién comienzan Que están ilusionados Enamorados Y quieren tener una familia Ambos se admiran Vamos al otro lado De la medalla Cuando tú Has convivido con alguien Pensaste que ese hombre Se iba a convertir En tu familia Creaste una familia Tuviste un niño Y de pronto La relación Termina Muy mal Este es el caso De Dorita Orbegoso Después de mucho tiempo Ella ha decidido Abrir su corazón Y contarnos Lo que está pasando Además Todas las denuncias Que ya tiene En el Poder Judicial Denuncias Donde se habla De violencia psicológica De violencia Física Y sobre todo De que este niño Que ellos tienen Que ya se acerca A los cuatro años Está viviendo En una situación De muchísima violencia Que es algo Que no debería De pasar Con nuestros hijos Cuando nos separamos Porque tenemos Que ver primero Por el bienestar Emocional de ellos Y a veces El machismo Malentendido Hace que muchos hombres No quieran Desprenderse No quieran Dejar vivir Y ser Y tener una relación Cordial con la que Fuera su ex Pero mejor Dejemos Que sea la misma Dorita Quien nos cuente Su historia Para que el público Entienda Lo que está pasando Pero antes Dorita Buenas noches ¿Cómo estás? Magali ¿Cómo estás? Buenas noches Agradecerte Por la oportunidad La verdad Que este tema Nunca He querido Que sea público Si bien es cierto Considero Que es un tema Que se tiene que llevar Por la vía legal Y así lo he estado Llevando Y así me he estado Defendiendo Pero lamentablemente La situación Se ha tornado Bastante Bastante incómoda Para mí No he podido Trabajar Mucho tiempo Vengo recibiendo Insultos de parte Del papá De mi hijo A pesar de que Yo tengo medidas De protección Que él no me puede Insultar Él no me puede Llamar Él no me puede Hostigar Él no puede Ir a mi casa Hacer escándalo No puede No puede llevar Policía Todo parte A raíz De que Él pidió La tenencia Exclusiva Ya Perfecto Nosotros vamos A ahorita A emitir Este reportaje Donde tenemos Los videos Y los audios Que tú nos has Proporcionado Para explicarle A la gente El contexto De tu denuncia Mira yo Yo creo que me gané Un enemigo De gratis Hay algo que yo siempre digo Que los hijos Tienen que venir al mundo Para ser felices Los problemas Siempre son de los adultos Pero llega un punto En el que Ya no puedes pelear O sea Por más que quieras Y quieras Y no se puede O sea Es Las lágrimas De Dorito Orbegoso Son de impotencia Son de una mujer Que está viviendo El dolor En carne propia Por la indiferencia Que tendría El padre de su hijo El empresario Pablo Donaire Con quien mantuvo Una relación De casi seis años Relación en la que cuenta Fue violentada Aparte del maltrato psicológico También había maltrato físico ¿Él te golpeaba? Sí Yo con él Le he pasado cosas Muy difíciles Desde cuando yo Estaba embarazada O sea Yo vengo De temas de infidelidades Yo vengo De temas de amenazas Yo he tenido Que irme Fuera de Lima Y estar mucho tiempo Pasando susto Y cosas así Difíciles Hoy Dorita Rompe su silencio Deja el miedo De lado Para contar En exclusiva Y públicamente El calvario Que estaría viviendo Por culpa del padre De su hijo Calumnia Calumnia Deja de estar llamando A la gente Por favor Retírate Y deja Te voy a denunciar Deja de insultarme Y tratarme De perra de mierda Deja de insultarme Deja de insultarme Yo no te he insultado Me acabas de decir Perra de mierda Delante de todo el mundo ¿Por qué? Yo no te he dicho ¿Por qué? ¿Por qué firmas el auto? Me has dicho Perra de mierda ¿Por qué me he dicho Perra de mierda? ¿Por qué me dices Perra de mierda? ¿Qué te hago yo a ti? Por favor ¿Por qué me dices Perra de mierda? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces no me insultes ¿Por qué? Mentiroso Este video Corresponde El 21 de febrero Hace unas semanas Donde Dorita le reclama A su expareja Constantes insultos Cayendo en una discusión En la presencia Del hijo de ambos O estas imágenes De una cámara de seguridad Del 17 de febrero En el que se aprecia Como Dorita Está prácticamente colgada De la puerta De la camioneta De su ex Que ni siquiera Se inmute Y continúa avanzando Todo esto A pesar de que ella cuenta Con medidas de protección Al igual que su pequeño Él tiene una orden De alejamiento Hacia mí Y sin embargo Cada vez que quiere Me sigue llamando Me sigue hostigando Tengo todos los audios Me sigue insultando ¿Qué necesitas Pablo? ¿Qué veas esto? Lo que te acabo de mandar ¿Qué necesitas? No es que bebe este enfermo Estás haciendo compartir La vida de mi bebé Con tu pareja Con tu marido Qué asquerosa eres Y me vienes a pedir a mí A llorarme a mi puerta ¿A llorarte? ¿Quién te ha ido a llorar oye? Tú has venido a llorar a mi puerta Que me has hecho daño Que tantas estupideces Que me hablas ¿Y quién te ha ido a llorar a ti? ¿Qué hablas? Con ese don nadie Con esa cagada Qué asquerosa puede ser tú ¿Por qué haces eso? Yo a mi hijo A mis hijos Siempre los he cuidado ¿Por qué haces eso? ¿Le quieres poner un padre a mi hijo? ¿Estás bien de la cabeza Dora? ¿Eh? Te estoy preguntando Dora ¿Estás bien de la cabeza No tengo nada que responderte Pablo Sigue hablando Lo que mejor te parece ¿Por qué me echas a mi hijo? Dora Voy a pelear hasta lo último Porque si no lo había puesto Ahora sí Meter a mi hijo Con terceras personas Con el marido de turno Dora ¿Por qué haces eso a mi hijo? Con el primer miserable Muerto de hambre Que encuentras Y lo mezclas con mi hijo O sea que ¿Quieres que yo te pague La casa donde vive Para que metas a tu marido? Tan cochina puede ser Yo respeto la casa de mi hijo Hasta el día de hoy No meto a ninguna mujer Porque respeto a mi hijo Dora ¿Tú qué respeto tienes sobre el bebé? Tu vida personal Me tienes sin cuidado Pablo Sigue hablando Lo que mejor te pareja ¿Perdón? Te estoy preguntando No tengo nada que responderte No tengo nada que No tengo que darte explicaciones a ti No tienes que darme Soy el papá del bebé ¿Por qué le haces esto a mi hijo? Mi vida personal no te importa No tengo nada que hablar contigo Dora Tu vida personal Va a ser miserable Toda tu vida Esa es tu vida personal Si a mí me mandan una flor Y si yo salgo con alguien Es para llamar Para insultar Para amenazar Para decirme Que me va a quitar a mi hijo Que soy una asquerosa Que soy una cochina Que me voy a contagiar De alguna enfermedad Siempre es motivo Para insultar La modelo asegura Vivir un viacrucis Y sumado a esto Afronta una demanda Por parte del padre De su hijo Por la tenencia del menor Él a mí me hizo La demanda de tenencia Para quitarme a mi hijo Él está pidiendo La tenencia exclusiva Para él Que no hay ningún motivo Porque mi hijo No está desnutrido Mi hijo no está golpeado Mi hijo no está No es violentado Mi hijo No está abandonado Yo soy madre y padre Pero mi hijo al 100% No solamente en tema económico Sino también De estar con él De que mi trabajo No estaba bien visto Y que por ese motivo Es que él Me quería quitar O me quiere quitar A mi hijo Porque mi trabajo Es deshonesto Dorita además cuenta Que actualmente Es la que cubre los gastos Al 100% de su hijo Ya que desde hace meses El empresario Prácticamente Y según ella Se desentendió Es por eso Que al ver esas actitudes De su expareja Pidió el impedimento De salida del país De Pablo Donaire A mi me dieron Una manutención anticipada Desde el año pasado 3000 soles El no hizo caso El ha pasado Desde el año pasado 700 soles Cada dos o tres meses Como el no tenía Nada a su nombre La jueza decidió De que el pasara 2800 mensual Como se demostró De que el no viene Pasando ni 3000 Ni 2800 Desde el año pasado Mi abogado Solicitó El impedimento De salida 700 soles Es lo que Dorita asegura Que el padre De su hijo Le depositaba Esporádicamente Dinero que dice No le alcanza Ni para pagar El alquiler Del departamento Donde vive Y es que en la demanda Que ella le hizo El empresario Dijo ganar Solo 4700 soles Sin embargo Dora afirma Que él es dueño De varios negocios Por los que se da Ciertos lujos Como vestir Ropa de marca Manejar Autos de alta gama Y además De viajar Fuera del país Según está pidiendo El abogado Son 5000 soles Pero se puede También llegar A un acuerdo En realidad Pero 700 soles Él dice Que yo estoy Pidiendo esa plata Para pagar El departamento Para vivir Con otro marido Un drama Que ella cuenta Viene desde hace Meses atrás Pero que prefirió Callar Por miedo A las represalias Sin embargo Hoy ya no puede más Yo dije Que estaba separada Pero que estaba En buenos términos En realidad Yo no estaba En buenos términos Porque nosotros Pusimos una productora De eventos Yo embarazada De trabajado Él se quedó Con mi dinero La productora No estaba a mi nombre La productora Estaba a nombre De sus familiares Tampoco a nombre De él Porque no tiene Nada a su nombre Yo compré Un departamento A medias con él Y tampoco estaba Ni a nombre de él Ni a nombre mío Me dijo Que por favor No podíamos ponerlo Y obviamente En mi ignorancia Y pensando que jamás Iba a quedar con mi plata Dije bueno Está bien Porque al fin y al cabo Eso va a ser para mi hijo Al parecer Todo esto ha tenido Que soportar Dorita Orbegoso Por parte de Pablo Donaire El padre de su hijo A quien señala Como una persona violenta Ahora solo queda esperar Lo que resuelva La justicia Bueno Dorita Realmente Tú te has callado Bastante Si es que todo esto Como le has contado A los jueces de familia En todas estas denuncias Que ha presentado Esto empezó entonces No con tu separación Sino empezó antes El maltrato emocional El maltrato físico Si en realidad Magali Mi vida personal Desde que yo Inició una relación Con él Yo nunca lo he sacado Público No he hablado Muy poco De las veces Que nosotros hemos salido Hemos tenido la relación Luego cuando yo salí Embarazada Yo renuncié Al trabajo que tenía En ese entonces Que era combate Me dediqué a mi hijo Decidí seguir trabajando En diferentes realities Pero los problemas Que nosotros teníamos Siempre lo he mantenido Para mí Nunca he querido exponer Cuando yo decido Separarme Que fue cuando Él se contagió De COVID Yo decido Separarme Y tu programa Me hizo una entrevista Que fue en junio Del 2021 Yo dije que estaba Separada Y que habíamos terminado En buenos términos Porque éramos padres Es porque en realidad Yo así quería Llevar la relación Cuando yo salgo De la casa De él Porque él se quedó En la casa Con todos los bienes Con todos los muebles Con todo Yo solamente me llevé La ropa de mi bebé Y mi ropa Decidí irme Porque él no se quería ir Cuando lo más justo Era que él se vaya Si tú te separas Y una mujer Con una criatura De casi tres años Lo más justo Es que él se vaya Y que yo me quede Pero sin embargo Él no decidió irse Y yo tuve que salir De esa casa Junté mi dinero Me alquilé Mi departamento Todo el tiempo He querido conciliar Con él Le he mandado Innumerables cartas notariales Lo he invitado A conciliar He cambiado de abogado Una y otra vez Pero no quiere conciliar Hasta que me llega La demanda de él Por la tenencia exclusiva Que es lo que le está pidiendo Sin motivo alguno Porque a mí me han abierto Dos procesos Uno por maltrato físico Y psicológico En contra de él O sea Que yo lo he golpeado a él Y hacia mi hijo Y no entiendo Quisiera entender Quisiera por favor Pedirle a la justicia Que me haga entender Cuál es el motivo Por el cual a mí Me han abierto Esos procesos Si no hay ninguna prueba De que yo maltrate Ni física Ni psicológicamente A mi hijo Mi hijo es un niño feliz Mi hijo sabe Que su papá y su mamá Están separados Yo todo este tiempo Lo único que yo he pedido Y se lo he dicho Muchas veces Porque aparte del nivel emocional Que yo pueda tener Como mamá Este Yo tengo que estar fuerte O sea Yo soy padre y madre Para mi hijo Y no estamos hablando Aquí del tema económico Estamos hablando De que yo no tengo Familia acá Que yo tengo que trabajar Que yo tengo que Pararme en una cámara Que yo tengo que sonreír Que yo tengo que animar Mis eventos Que yo tengo que llegar A mi casa Que yo tengo que hacer Una lonchera Que yo tengo que Llevarlo a las actividades Que yo tengo que jugar Con mi hijo Que yo tengo que hacer Una tarea con mi hijo Y es un niño Que no entiende Lo que pasa Y no es justo Tampoco Pero Dorita ¿Cuál es el motivo Por el cual Me lo quiere quitar? Eso es algo Que yo no entiendo Y quisiera entender Lo que yo noto Es que él Como que Te está diciendo Que tu trabajo Es deshonesto A él parece Que le molesta Que tú vistas Esas prendas Tan pequeñas Con las que te vemos Animar En las diferentes discotecas Donde te contratan Él te dice Tú nos has contado Que él dice Tu trabajo No está bien visto Tu trabajo Es deshonesto Y esa Sí, él siempre dice Que yo soy una ignorante Pero si él te conoció Así O sea Cuando tú estabas En combate Cuando tú animabas Digamos Discotecas Toda la vida Te ha conocido Así Duziendo ropa chiquita ¿Por qué Le molesta ahora? Y eso no tiene Nada de malo El hecho de que yo Defile Modele Anime Baile Sea una bailarina Sea vedette O lo que fuese Eso no quiere decir Que yo soy una mala madre Eso no quiere decir Que yo deba sentir vergüenza Para cuando mi hijo crezca Eso no tiene nada que ver Yo no soy mala madre Yo trabajo Con mi hijo Y gracias a Dios Poco a poco Me estoy esforzando Y estoy trabajando Y tengo mi empresa De ropa Y poco a poco Estoy también dejando De hacer ese tipo de eventos Y estoy haciendo otras cosas Pero aún así No es porque Él lo quiera así Si no es porque Yo realmente También quiero avanzar Quiero estudiar Pero si tengo Un montón de procesos Tengo que pagar abogados Encima pasa 700 soles mensuales Y yo aquí Lo único que yo pido Es la tenencia Que es lo que me debe Corresponder como mamá Yo no soy mala madre Y mi niño Que todavía no cumple 5 años Debería estar conmigo Dorita Hay una cosa Bueno La ley te ampara La ley ampara A las madres De manera Tajante Y primigenia Es muy difícil Quitarle la tenencia A una madre Es muy muy difícil Tienen que demostrarte Que realmente Eres una mujer incapaz Eres una drogadicta Eres una alcohólica Un incapaz mental Es muy delicado El quitarle la tenencia A una mamá Es muy muy difícil Bueno Pero no imposible En este país Se puede todo Lo que yo noto Es que él te recrimina Por la pareja Que tú tienes Que le llama Muerto de hambre Que yo no voy a permitir No te voy a pagar Un departamento Para que metas Al primer muerto de hambre Que tú lleves a la casa Es como que El macho Que muchos Hombres tienen Pese a que ya se ha roto La relación Ese macho Aflora Y hace que Digamos No quieran dejar Que la persona Que ha sido su pareja Tenga una vida Una vida amorosa Una vida sexual Una vida Eso parece ser Una de las razones Por las que él Siempre para pendiente De Si Siempre para pendiente Si viajo Donde estoy En que lugar me fui Con quien hablo Si me mandaron algo Si no me mandaron algo Si salí a comer Porque Donde lo dejaste O sea Siempre está pendiente De esa situación Y Quiero que quede claro Que lo que se está pidiendo Es la manutención Para mi bebé Si yo decido Vivir con alguien O salir con alguien O Esa es mi vida personal Eso no tiene nada que ver Con mi desenvolvimiento Y mi papel Que yo cumplo como madre Al cien por ciento Eso no tiene nada que ver Sí Y yo no tengo por qué Estar recibiendo insultos Ni amenazas Así es De este tipo Porque nosotros somos padres Quiero que volvamos A escuchar este audio Porque creo que Pinta de cuerpo entero Cuál es la relación Que ustedes tienen Cada vez que él Se comunica contigo Porque de verdad Es muy fuerte La calidad La cantidad de insultos Y tú no los tienes Que aguantar Tú no eres su pareja Tú solo eres La madre de su hijo Por lo tanto No te tienes que convertir En una monja de convento O sea Yo creo que hay algunos hombres Que no les cabe en la cabeza Que no quieren Son como el perro del hortelano No comen ni dejan comer Ya te fuiste Pero ellos te castigan Por haberlos dejado A veces es una forma De manipulación Es una forma de castigar A la mujer Que no se quiso quedar A la mujer Que no quiso volver Entonces No te puedo tener Entonces Te impido ser feliz Y utilizo para eso Como arma A un niño Escuchemos este audio Que a mi me parece Realmente delator Y la justicia Tendría Que tomarlo en cuenta ¿Qué necesitas Pablo? Que veas esto Lo que te acabo de mandar ¿Qué necesitas? No es que bebes que enfermo Estás haciendo compartir La vida de mi bebé Con tu pareja Con tu marido Que asquerosa eres Y me vienes a pedir a mí A llorarme a mi puerta A llorarte ¿Y quién te ha ido a llorar oye? Tú has venido a llorar a mi puerta Que me has hecho daño Que tantas estupideces Que me hablas ¿Y quién te ha ido a llorar a ti? ¿Qué hablas? Con ese don nadie Con esa cagada ¿Qué asquerosa puedes ser tú? ¿Por qué haces eso? Yo a mi hijo A mis hijos Siempre los he cuidado ¿Por qué haces eso? ¿Le quieres poner un padre a mi hijo? ¿Estás bien de la cabeza Dora? ¿Eh? Te estoy preguntando Dora ¿Estás bien de la cabeza No tengo nada que responderte Pablo Sigue hablando Lo que mejor te parece ¿Por qué mezclas a mi hijo Dora? Voy a pelear hasta lo último Porque si no lo había puesto Ahora sí ¿Meter a mi hijo Con terceras personas? ¿Con el marido de turno Dora? ¿Por qué haces eso a mi hijo? ¿Con el primer miserable Muerto de hambre que encuentras Y lo mezclas con mi hijo? O sea que ¿Quieres que yo te pague La casa donde vives Para que metas a tu marido? ¿Tan cochina puede ser? Yo respeto la casa de mi hijo Hasta el día de hoy Y no meto a ninguna mujer Porque respeto a mi hijo Dora ¿Tú qué respeto tienes sobre el bebé? Tu vida personal me tienes sin cuidado Pablo Sigue hablando lo que mejor te pareja ¿Perdón? Te estoy preguntando No tengo nada que responderte No tengo nada que No tengo que darte explicaciones a ti No tienes que darme Soy el papá del bebé ¿Por qué le haces esto a mi hijo? Mi vida personal no te importa No tengo nada que hablar contigo Dora Tu vida personal va a ser miserable Toda tu vida Esa es tu vida personal Wow, ¿qué tal la amenaza? Tu vida personal va a ser miserable Toda tu vida Asquerosa Siempre es asquerosa, cochina Miserable Sí, me dice que soy una miserable Tu marido de turno además Dice tu marido de turno Dando a entender como si tú tuvieras varios maridos Eso, para él Para pendiente de todo lo que yo pueda hacer Si salgo, si como, si con quien hablo O sea, él no está viendo la tranquilidad emocional del bebé Él está viendo qué es lo que yo hago yo Y eso no lo deja pensar Pero eso es muy común Hay muchísimos hombres que no logran desligarse Y presionan económicamente Presionan de alguna manera para que la otra persona No pueda hacer una vida No tenga una vida propia Y todo lo ven Es por mi hijo Lo hago por mi hijo Porque mi hijo no quiero que esté con ese hombre No quiero que vea esto No quiero que vea lo otro Y realmente esa es solamente una disculpa que tienen Para poder seguir maltratando a la otra persona Y eso no se puede permitir Eso es un maltrato continuo Eso es violencia ejercida contra ti una y otra vez Dime, ¿y él por qué solo te pasa 700 soles? Y he leído acá que dice que solo gana 4,700 soles Lo único, la única platita que gana 4,700 soles Con lo que tiene que mantener a sus tres hijos ¿No? Otros tres hijos que tiene Sin embargo, lo vemos manejando una camioneta De 125 mil dólares Un super reloj Buenos lentes Joyas O sea, entonces ¿Cómo así se puede comprar esos bienes? ¿O esos bienes no están a nombre de él? No, él no tiene nada su nombre Pero él tiene Son sus carros Son sus carros Él tiene saunas Tiene discotecas Él viaja a diferentes partes del país Incluso cuando nosotros tuvimos la relación No fuimos al mundial O sea, es una persona que tiene Y lo que yo siempre he dicho Esa es su habilidad Su trabajo Sus negocios Él puede comprarse una casa en Dubai Si quiere Esa es su manera de vivir Yo no tengo problema Pero no puedes evadir tus responsabilidades No puedes ser tan sinvergüenza De querer pasar 700 soles Cuando eso no alcanza siquiera Para el nido de mi hijo Hace dos días El bebé ya empezó el colegio Y ni siquiera ha sido capaz De mandarle un globo O una carta De bienvenido al colegio Te deseo lo mejor Nada No le importa Porque realmente no le importa Este es el segundo año Que mi bebé va al nido Y él hasta el día de hoy No se ha acercado al nido No conoce a las profesoras No conoce a las directoras Cuando lo han llamado innumerables veces O sea Es un papá Y no lo conoce Es un papá ausente Que quiere pedir la tenencia Eso es lo que no entiendo Cómo pueden abrir el proceso Si él no sabe Qué le gusta a mi hijo No sabe preparar una lonchera Y yo nunca se lo he negado Yo siempre he querido conciliar con él Las veces que mi bebé ve a su papá Él lo ama a su papá Porque yo nunca le hablo mal de su papá Él quiere mucho a su papá Como también me quiere a mí Porque somos sus padres Y él no tiene por qué estar en medio de esto Pero aquí no estamos discutiendo de un mueble No estamos discutiendo un terreno Aquí estamos hablando de la tranquilidad emocional de mi hijo Dime, aclaro Y a mí me sorprende que esta discusión Donde él arranca el carro Y según vemos las cámaras de seguridad Él sigue manejando el auto Ese auto indudablemente es un macerati Esos interiores rojos Es un carro de lujo Cuesta más de... Un carro, no sé el modelo que es No sé si es Levante o el modelo Trofeo Dependiendo de eso Está en 125 mil, 140 mil dólares Un carro de estos Es carísimo Y él como que te arrastra Y tú sigues prendida de ahí Y dime, ¿tu hijo estaba ahí adentro de ese carro? Sí, quiero aclarar Escuchando toda esa discusión Así es, Magali Quiero aclarar ese tema Él fue a recoger a mi bebé Eso ha sido el 17 de febrero Porque él le apeló a una medida cautelar Con externamiento Y se la han dado Una persona que está mal psicológicamente Y que todo el tiempo insulte Y que todo el tiempo hace problemas Me lleva posibilidades a la casa Pero tú tienes medidas de seguridad Yo tengo medidas ¿Y por qué le das? Yo tengo medidas de protección Y mi bebé también ¿Y por qué le das? Eso es lo que quisiera entender De la justicia Quisiera entender Entonces tú no se lo querías dar Por eso viene la discusión Porque están discutiendo los dos Delante del niño Yo bajo a entregarle al bebé Porque incluso él exige De que yo esté presente Cuando él lo va a recoger Y cuando lo va a retornar Y por eso yo he dejado de trabajar Porque los días viernes que él lo recoge Y los días domingo que él lo retorna A veces yo he tenido eventos viernes O he tenido eventos domingos Playazos y cosas así Y he tenido que dejar de trabajar Porque tengo que estar presente Para recibir a mi hijo Porque si yo no estoy presente Y lo recoge la nana Él puede dejarlo con la nana Pero él puede dejarlo con la nana Pero no Porque La nana se lo puede entregar Tú tienes que trabajar Tú tienes que trabajar No, va y me pone una constatación policial De que yo no me encuentro presente Y que lo dejo a mi hijo como extraño O sea que ahora las mujeres separadas Tenemos que ser esclavas de nuestras casas Y debemos de dejar el trabajo Solo porque Tenemos que quedarnos Porque nuestro ex Nos violenta Y nos obliga A tener que esperarlos ahí paraditas Todos porque nos quiere ver la cara Oye Oye Eso Es violentista total Y aguantar insultos y maltratos Así es No Así es No Este video es terrible Vamos a ver un ratito más Ese día Él fue a dejar al bebé Sí A ver Puedes ponerlo Lo del auto Sí Calumnia Calumnia Por favor Deja de estar llamando a la gente Por favor Retírate Por favor Retírate Te voy a denunciar Deja de insultarme Y tratarme de perra de mierda Deja de insultarme Deja de insultarme Yo no te he insultado Me acaba de decir perra de mierda Alante de todo el mundo ¿Por qué? Yo no te he dicho ¿Por qué? Me has dicho perra de mierda ¿Por qué me he dicho perra de mierda? ¿Por qué me dices perra de mierda? ¿Qué te hago yo a ti? Por favor ¿Por qué me dices perra de mierda? ¿Qué te pasa? Ahora está el bebé ¿Qué te pasa? Entonces no me insultes ¿Por qué? Mentiroso ¿Cuál? Ahí está Calumnia Él te dijo perra de M Antes que tú empezaras a grabar Y por eso Sí Este Yo grabé Delante de tu hijo Yo bajo a dejarle al bebé Y Sí Yo bajo Y grabo el carro Porque como él Ha evadido todos sus bienes Como una persona Que gana cuatro mil quinientos soles Puede venir en diferentes carros Entonces yo grabo el carro Para poder demostrar A la justicia De que él Viene con diferentes carros Y que maneja Autos de lujo Entonces Al momento de Terminar de grabar Me pongo el celular Acá En el lado del seno Y ayudo a mi hijito A subir Y ahí es donde me insulta Perra de mierda ¿Por qué me grabas? Entonces Ahí es donde yo Vuelvo a sacar mi teléfono Y lo grabo Y le digo O sea Estoy harta Que todo el tiempo Me insulte Si te hagas el pobrecito Y las veces que me llama Por llamada de whatsapp Tengo que agarrar otro teléfono Para poder grabarlo Porque por whatsapp No se puede grabar Y siempre hace eso Entonces Me molesté Porque estaba Estoy harta De que siempre Me insulte Pero tienes Pero te da cuenta Y fue delante del bebé Pero te da cuenta Que estabas delante de tu pequeño Que esa discusión Se la estaba Tu hijo Entonces Ahí es donde yo le digo Ahí es donde yo le digo ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me insulta? Si él se quiere Entonces yo No quise que se llevara al bebé Porque Yo Los días que él Se lleva al bebé Yo no tengo una llamada Él no me hace una videollamada Son pocas las veces Que él me manda una foto Para saber si mi hijo está O donde está Si comió Si se levantó De buen humor Si se cayó Si se golpeó Estamos hablando de tres días Entonces En ese momento Que él me insulta Y de lo que ya veníamos Desde el 14 de febrero Del audio que te pasé Que tuve otro insulto A mí me fastidió Y lo que yo quise Es que él no se llevara al bebé Y en la parte del video Que no sé si lo tienes Es donde yo logro sacar al bebé Y yo le pregunto ¿Quieres venir con mamá? Y él me dice Sí Y él es el que Saca el seguro de su carro Y yo lo puedo cargar a mi hijo Porque él Tengo otros audios Donde mi bebé dice Él me habla delante de mi bebé Y él le dice Mamá no es mala No le digas eso Mamá no es mala Entonces Muchas veces Él Es violento O sea Me insulta Me trata mal Me grita y todo Delante del bebé Y no he tenido algunas veces Oportunidad de grabarlo Para tener la prueba Porque la denuncia Pero también tienes que tener en cuenta Que al tú responderle A una agresión Que él te está haciendo Una agresión verbal Delante de tu hijo Iniciar esta riña El que debe Seguramente Ese niño estaba asustadito Ahí en el asiento trasero Del carro Y ustedes dos son adultos Así es Y es lo que yo le digo siempre No vengas A gritar y a insultar No me molestes Déjame tranquila Yo a él no lo molesto En nada Evito cualquier evento Yo no voy a ningún lugar Que sé que él ha realizado El evento O que él está en algún evento O algún concierto Evito de salir Evito de cruzármelo No quiero cruzármelo Pero sin embargo Cada vez que él viene Si yo no estoy presente Trae policías Para hacer la constatación De que yo no me encuentro O si sabe que soy de viaje Trae policías Para hacer la constatación Yo en mi departamento O sea nosotros las mujeres Cuando nos separamos Las mujeres Tenemos que quedarnos en casa Y no podemos salir a la calle A ganarnos A ganarnos el pan Que le traemos a nuestro hijo O sea tenemos que ser prisioneras Ahora Porque esa es la única manera De que yo podría recibir Los 700 soles Que quiere dar Ah no 700 soles Seguramente que tú En tus shows Haces mucho más Que esos 700 soles Para poder mantener a tu hijo Dorita por favor No te muevas Que nosotros Tenemos que irnos A un corte Pero Y luego volvemos contigo Pero nosotros seguimos Con el tema Y tenemos acá Al abogado Que está llevando El caso De Dorita Orbegoso El doctor Israel Castillo Pero estamos otra vez Comunicados con Con Dorita Dorita ¿Estás ahí? Sí Magali Dorita Sí Magali Tú además Has dicho algo En la entrevista Que haces Con mi reportero Que tú le tienes Miedo A tu expareja ¿Por qué le tienes Miedo? Bueno Este Pablo es una persona Que A él no le gusta Perder O sea Él es una persona Que él Siempre le gusta Tener A las Mujeres Sometidas Que no surjan Por eso siempre Busca que tu Que tu Autoestima Esté por los suelos En todas las veces Que yo he presentado De sus insultos Él siempre recalca De que Yo no tengo familia Que estoy sola Que mi papá Me abandonó Que soy ignorante Que no he estudiado Nada Que solo sé mostrar El rabo O sea Él Él es Yo siento Y eso fue lo que dije Que yo me gané Un enemigo De gratis Porque Eso es de nunca acabar Yo siento Que él Pase lo que pase Así Me den la tenencia O Yo pueda Este Vivir O querer vivir En paz con mi hijo Siento que no lo voy a poder lograr Siento que Él Eso es Aparte de un machismo Siento que Él No está acostumbrado A perder Entonces Él a mí No me ve como la mamá De su hijo Él me ve como una enemiga Es lo que él quiere Es que yo no tenga Nadie que me pueda apoyar No quiere Que yo no pueda Saber Que yo no pueda Este Poder Pelear O que yo pueda Este Tener un abogado Que yo pueda Pagar algo Que yo sea Él quiere verme abajo Para que yo pueda Estar Sometida A sus decisiones Bueno Esa es una Esa es una Concumbre De muchísimos Hombres peruanos Sí Discutir con una persona Así O querer llegar A un acuerdo Es un enemigo Que Que jamás va a cambiar Él es una persona Bastante Pero Dorita Y no entiende Por el hecho De haber estado Enamorado Una vez de él Haber vivido Con él Haber procreado Un hijo juntos No te obliga A vivir Bajo su dictadura Y bajo su yugo Y sometida a él Por el resto De tus días Una mujer No puede vivir Con miedo Una mujer No puede vivir Limitada En su vida personal En su trabajo En las cosas Que quiere alcanzar En la vida Todo porque El ex No te deja hacerlo Solo porque El ex No quiere hacerlo Solo porque El ex Quiere verte Mal humillada Quiere verte En el piso Quiere verte Hecha una desgracia De persona Para que comiences A mendigarle Un poco de plata A cambio De lo que Él quiera pedirte Eso no es vida Eso no está bien Eso yo creo Que la justicia No lo puede No lo puede permitir Ayer hemos celebrado El Día Internacional De la Mujer Y justamente Mientras existan Hombres Que impunemente Puedan someter A una mujer A lo que Él te está sometiendo A ti Estamos entonces En nada Por eso yo decía Ayer Para que me van A felicitar El día que no tengamos Más mujeres golpeadas Más mujeres maltratadas Quemadas Acuchilladas Golpeadas Maltratadas emocionalmente Tratadas como objetos Asustadas Tratadas como si fueran Un bien Tú dices Él no está acostumbrado A perder ¿Tú qué eres? ¿Un partido de fútbol? ¿Tú qué eres? ¿Un trofeo? No Tú eres una mujer Con ideas propias Una mujer Que puede mantenerse sola Una mujer Que tiene derecho A rehacer su vida Con quien le dé la gana Como le dé la gana Siempre y cuando Siga siendo Una buena madre Para tu hijo Porque lo uno No quita lo otro Jamás Bueno Así es Magal Claro Doctor Quería precisarle Darles explicaciones Sobre los Diversos procesos Pero es que hay Un montón de procesos Acá Muy pequeño Pero ¿Cuál es el principal? El principal Los alimentos Los alimentos Pero también hay una denuncia Acá Por violencia física Por eso Eso voy Emocional El tema de Ella tiene garantías Por un hecho Garantías personales Pero hay un juez Que le concedió Al señor Le concedió Todo viene Visitas Va cambiando De acuerdo a como Por eso estamos nosotros Apelando Pidiendo Cancelación De esa medida cautelar ¿Por qué? Porque el proceso De El proceso El proceso De El proceso De tenencia El proceso De tenencia ¿Quién lo ha presentado? Él lo presenta O sea Quiere la tenencia Le comento El día de la audiencia No asistió el señor Y asistió mi clienta Yo estuve de viaje Esa oportunidad Ella presentó el DNI Pero no se presentó A la diligencia Y la jueza O sea Ahí se equivocó Emitió un acta Diciendo que se presentó Con el DNI Pero no ingresó Y le pone Una multa Y reprograma La fecha Cuando ella Anteriormente La jueza Una resolución Ha dicho Que si no se presentan Las partes Se va a declarar Concluido el proceso Entonces La jueza Se está contradiciendo ¿Estuvo o no estuvo? Si entregó el DNI Estuvo ¿Y por qué Le ponen la sanción Que no estuvo? Entonces Nosotros hemos predido Que se concluya Ese proceso Y al caerse El principal Se cae El cautelar Donde no tendía ya Las visitas Eso es lo que estamos pidiendo Por otro lado Nosotros hemos pedido También Hemos hecho una denuncia Por desobediencia Y residencia De la autoridad Porque el señor Ha vuelto a reiterar Con todos estos hechos Las penas van de 5 años Que con terminación anticipada Le podrían dar 4 suspendidas 4 suspendidas Pero ahora estamos Prendiendo otra denuncia Por nuevos hechos Porque si tú ya tienes Y eso se llama Residencia En el ámbito Claro Porque si tú ya tienes Unas medidas de protección Pero si la persona Sigue insultándote Sigue agrediéndote Yo creo que ahí No está cumpliendo Es que la asesoría No le explica bien Nosotros también Hemos hecho Hemos hecho ahorita Hemos pedido A la gobernación ¿Sabe lo que deberíamos hacer Doctor Castillo? No solo a la gobernación De Miraflores Deberíamos de pedir Acá sí Al Ministerio de la Mujer Y lo pido Porque en muchos casos El Ministerio de la Mujer En casi todos Los que nosotros Hemos pedido Y por los que hemos De alguna forma Denunciado aquí El Ministerio de la Mujer Se ha hecho presente De inmediato Y nos ha brindado Una ayuda desinteresada Yo creo que en este caso Dorito Orbegoso Merece igual Ahora la atención Del Ministerio de la Mujer Del apoyo psicológico Del apoyo legal Para que estas medidas De protección Realmente se cumplan Y sean efectivas Por eso Por eso Cuando ella va a la comisaría Nunca le hacen caso Por eso hemos pedido Ahorita garantía ¿Por qué no le van a hacer Canto a la comisaría? Garantía por su vida Y por el pequeño Hemos pedido a la gobernación Pero ¿Cómo no le van a hacer caso? Tiene 48 horas La gobernadora ¿Cómo no le van a hacer caso A una comisaría? No le hacen caso Señora Magal ¿Pero por qué? Por eso que ella quiere Pregúntele a Adora No le hacen caso Por eso hemos puesto La denuncia por desobediencia Directo a la fiscalía Para que la fiscalía Comunique a la policía Y haga las investigaciones En el caso Lo que pasa Lo que pasa es que a veces Esto lo toman como que Si fuera un chiste Ah no Esto es disputa familiar Exactamente El ex y la ex Están peleando Ah no No le tomamos No es así No se dan cuenta Que en estos casos Cuando existe este tipo De violencia A veces Quien termina En una bolsa Enterrada Bajo una fosa Quien termina Descuartizada En una heladera Cualquiera No se han dado cuenta Que es la mujer Y lo pudimos Haber prevenido Pudimos haber salvado vidas Pero a veces Estamos tan inmersos En que Eh no Eso no va a pasar Pero pasa Entonces tenemos Que prevenir Ya no Tenemos que decir Un alto A esta violencia Que los hombres Han ejercido Por sobre las mujeres Con las que tienen un hijo Con las que se casaron Y que quieren irse De sus vidas Eso es una manipulación Que no se les puede permitir Otro punto Es el tema De los alimentos Cuando yo Asumo la defensa Ya había una demanda Por 5 mil soles Que con todos los medios Probatorios que había Y de tal como usted Ha señalado Autos de alta gama Viajes a Dubái Ropa de marga La mayoría de estas personas No tienen esas propiedades A su nombre Nosotros hemos pedido Yo he pedido La variación de la pretensión Porque hay un pleno casatorio Que todos los abogados conocen Que en materia de familia Se flexibiliza Puedes cambiar Tu pretensión Y la jueza Nos dijo que no Ha resuelto 2 mil 800 El niño Tiene otro estilo de vida Si pero no le da 2 mil 800 Le da 700 Y recién Le comento Para su estilo de vida De este señor Es una bicoca Sale el impedimento Porque no cumple Con los 3 mil Ya Ok El impedimento Es salida Claro Eso está bien O sea si tú no Cumples con los alimentos Eso a cualquier hijo de vecino Le dan impedimento Es salida Dorita yo te quiero Preguntar algo Mi reportero me contó Que incluso Tú has tenido muchos problemas Para conseguir contratos laborales Porque tu ex De alguna forma Ha impedido Que eso pase Sí Lo que pasa es que Él conoce a varias personas Con las que yo he trabajado Y En un En un momento Yo tuve problemas En En un Halloween Yo trabajé Y él llamó al hotel Donde yo estaba trabajando Para saber Si es que yo estaba En ese hotel Con quien había ido A trabajar Había ido Con un modelo conocido Que la verdad No lo quiero involucrar Y él Este Llamó para saber Si yo estaba En ese hotel Si había llegado A dormir Y Muchas personas No quieren Contratarte Porque tienen miedo A que él haga lo mismo A que él Esté averiguando Con quien voy a trabajar Con quien viajé Con quien salí Y yo he tenido Que he perdido Mucho trabajo por él Pero Dorita Eso se llama acoso ¿No? Eso es la figura Eso es una figura De acoso ¿Por qué tienes que estar Viendo acosada? Además alguien Que no puede impedir Tu libertad De trabajar Tú tienes toda la libertad De trabajar Y nadie tiene Por qué impedírtelo Ahí está coactando Tu libertad O a veces él Por ejemplo Por ejemplo Él llama Y dice O escribe No lo voy a recoger Al bebé Entonces yo me lo llevo De viaje O me lo llevo Fuera de Lima A un paseo Y viene a mi casa Con policía A poner la constatación De que él vino A recogerlo Y que yo no estaba Me hace salir De mi casa Que no haya nadie Para poner la constatación De que yo no estuve Y que no le he dejado Ver al bebé Y cuando yo voy A poner a la comisaría No me lo aceptan Bueno Realmente Qué terrible El drama que vives Pero Tu pareja actual Al que menciona Tu ex pareja Gerson Reyes ¿Qué piensa De todo esto? Él es tu pareja Con la que ya tú vives Tú convives Con él Él es tu pareja Estable Tu novio Magali Yo No quisiera Hablar De mi tema Personal Porque yo estoy Hablando ahorita Del tema De mi hijo Y eso es lo más Importante Y si tú me preguntas Si yo vivo con alguien Yo solamente vivo Con mi hijo No vivo con nadie más No pienso vivir Con nadie más Para mí lo primordial Es mi hijo Y brindarle Una estabilidad emocional A él Y si yo salgo Con alguien O no Ese es un tema Aparte No podría tocarlo En este momento Porque Pero él te apoya En estos momentos Es que él está Él es Aparte de mis temas Con mi hijo Otra cosa Que te quiero preguntar Tú hablas acá En una de las La denuncia De violencia Hablas De una persona Con la que él Te fue infiel Cuando tú estabas Embarazada Tu expareja Y dices Que luego Te enteraste Que sigue Con esa persona Sí Incluso El 20 de noviembre Que fue el tema De agresión Donde yo pongo La denuncia Y me retiro Ya de la casa Y ese día Yo vi Unos mensajes Que ella le mandó Al teléfono Y eso fue Parte de la discusión Porque siempre Me lo negó Incluso ella sigue Trabajando con él Esa es su vida personal A lo que yo voy Es que él Yo no me meto En su vida de él Él tiene una relación Con alguien Con la que me fue infiel Esa es su vida De él Es su decisión Pero sin embargo Yo no puedo salir Con nadie Porque a mí Si me insulta Me hostiga Me molesta Para pendiente Yo creo que hasta Él me manda a seguir Porque él sabe Cuando viajo ¿En qué hotel estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo voy a retornar? Para pendiente De todo Bueno Qué peligroso A mí me parecería Muy amenazante Y de verdad Me daría algo de miedo De que alguien Esté Digamos Sabiendo Exactamente Qué pasos doy Durante el día Con quién viajo Cómo viajo Dónde duermo Con quién duermo Ella es la pareja La que aparece En esta foto Con él Con la que tú dices Que te engañó La que aparece En esta foto Alexa Una bailarina Una bailarina Una bailarina Venezolana Ella está En el departamento Que yo compré Y que él se quedó Con mi departamento Sí Y tú Ahora ¿Dónde vives? ¿Tú tuviste que irte De la casa Dejando todo ahí La cama de tu bebé Todo Le dejé todo 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 Solamente Sí Solamente me llevé La ropa mía Y la poca ropa De mi hijo Y todo Todo lo compré nuevo Yo ahora vivo En Miraflores Pero eso no debería De ser así Pero eso no debería De ser así El que se debió Retirar Le dejé todo El del domicilio Conyugal Debió retirarse él Y dejarte a ti Con el bebé En su casa En la casa Que supuestamente No sé Si había comprado O alquilado Para ti Bueno Pero no No fue así Él no se quería salir Dorita ¿Qué es lo que tú le pides A la justicia De nuestro país? Primero te agradezco Magali Porque tú has pedido Que la ministra De la mujer Sí Me parecería Lo justo De equilibrado En este caso Y de verdad Que sí Este En realidad Pediría tantas cosas Pero Lo que yo más quería Era que me escucharan ¿No? O sea O sea O sea Yo siento Que Tú como mujer A veces No te puedes permitir Contar las cosas Como deben ser Porque Más allá De los comentarios Es como que Siempre tienes que estar fuerte Porque Tienes un hijo Porque tu hijo Te tiene que ver bien Porque no Te puedes permitir llorar O sea Yo vivo sola ¿Me entiendes? Yo no tengo familia acá Entonces Eh Han habido momentos Peores que este En los que yo O sea Soy un ser humano Hay momentos En los que tú Quieres flaquear Hay momentos En los que tú dices Oye Este Y si Y si llego a conciliar O si bueno Ya por Por no pelear Ya Llegamos a A este punto O si bueno Ya le contesto La llamada O sea Hay momentos En los que si Tú piensas Que lo estás Que estás haciendo mal O sea Llega a ese punto De manipulación En el que tú dices Este Si le estoy Estoy dejando A mi hijo sin familia ¿Si me entiendes? Y hay momentos En los que yo he querido Hablar con alguien Y no he podido hablar Y tengo a mi hijo Que se levanta A las seis y media De la mañana Y le tengo que dar Una leche Y no puedo estar Incluso En todas las veces Que a mí Me han Eh He pasado Este Perfil psicológico Quiero llorar Y no puedo llorar Porque digo Si me ven frágil Van a decir Ah Esta señora Es depresiva Entonces No puede criar al niño ¿Si me entiendes? Entonces Cuando hago los exámenes O sea Trato de estar tranquila Respondo las preguntas Y siempre me dicen ¿Qué es lo que quieres? Entonces yo lo que Único que quiero Es que Vivir en paz Que sea justo Vivir en paz Vivir en paz No es mucho pedir Vivir en paz Solamente una precisión Yo no molesto a nadie Dorita De verdad lamentamos Tu drama Tu drama Es el de muchas mujeres En el Perú Y creo que muchas Deben sentirse identificadas Porque lamentablemente Viven en una situación De yugo Y de dictadura Una vez que han querido Separarse del padre Y sus hijos Es lamentable Que tengamos que seguir Viviendo las mujeres Una situación tan violenta Que no podamos decidir Sobre nuestro cuerpo Y sobre nuestro futuro De verdad espero Que el Ministerio de la Mujer Se acerque a ustedes Y los ayude Y que la justicia Finalmente Te dé la razón Nosotros vamos a estar Atentos A tu caso Doctor Vamos a estar atentos Y lamentablemente El tiempo Nos ha ganado Pero vamos a seguir Exponiendo Algunos de los detalles Y cómo van Estas denuncias Dentro del Poder Judicial Muchísimas gracias Dorita Gracias por la confianza Gracias Magali Yo sé que te ha costado mucho Te ha costado un montón de tiempo Pero muchísimas gracias Te lo agradezco Gracias doctor Nosotros tenemos que irnos A un corte Y cumplir con nuestros Auspiciadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video